Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo mi rostro El tiempo que ha sufrido ¿Qué tal amigos? El día de hoy voy a compartirles este tutorial de una bonita canción que se llama Amor Eterno Si te gustó el video recuerda que me puedes apoyar mucho dejando tu like, comentando y compartiendo este video para que pueda llegar a más personas Muy bien comenzamos con la canción Yo la toco en el tono de Re Mayor Y vamos a estar utilizando los acordes Re Mayor Re Max 7 Solamente quitamos este dedo, es muy sencillo Ahí Re Mayor Re Max 7 Tocamos la primera, segunda y tercera cuerda Del segundo traste Vamos a utilizar un Mi menor Un La Mayor Y un Sol Mayor El rasgueo muy sencillo, todo el tiempo para abajo Comenzamos con la introducción de la canción tocando los acordes Re Mayor Re Max 7 Re Mayor Re Max 7 Mi menor La Mayor Mi menor La Mayor Y Re Mayor Esto lo repetimos dos veces y quedaría así Y aquí comenzamos con la primera estrada Estrofa que utilizamos los mismos acordes que utilizamos en la introducción De igual manera damos dos vueltas La primera estrofa quedaría así Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo mi rostro El tiempo que has sufrido por tu adiós Continuamos con la segunda estrofa Continuamos con la segunda estrofa Utilizamos los mismos acordes La segunda estrofa se sonaría así Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele que no estés Aquí seguimos con lo que sería el coro Y va a cambiar un poquito El inicio sería igual Re Mayor Después Mi menor La Mayor Y Menor La Mayor Continuamos con Re Mayor Remax7 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 Después Mi menor Sol Mayor La Mayor Y volvemos a repetir Re Remax7 Re Remax7 Todo se va repitiendo Son muchos acordes Pero es muy sencillito Comenzamos en Re Mayor Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolos Volvemos a repetir otra vez lo mismo Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándonos Seguimos con el intermedio De la canción Tocamos lo mismo Que tocamos en la introducción Después seguimos Con otra estrofa Que utilizamos Los mismos acordes Comenzamos en Re Mayor Yo he sufrido tanto Por tu ausencia Desde este día Hasta hoy No soy feliz Y aunque tengo Tranquila Mi conciencia Sé que pude haber He hecho más por ti Siguiente estrofa De igual manera Recuerda Utilizamos Los mismos acordes Que la estrofa pasada Obscura soledad Estoy viviendo La misma soledad De tu sepulcro Tú eres el amor Del cual yo tengo Lo más triste Lo más triste recuerdo De Acapulco Seguimos con el coro Y ya le dije los acordes Solamente voy a tocarlo Para que me vayan siguiendo Comenzamos en Re Mayor Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolos Seguimos con la otra parte del coro Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándonos Y para finalizar la canción Tocamos Lo mismo de la introducción Pero solamente le damos Una vuelta Comenzamos en Re Mayor Y hasta aquí el video de hoy Espero que te haya servido Que te haya gustado Déjame aquí en los comentarios Que te pareció el video Si te gustó O si no te gustó Y si te gustó Me puedes apoyar mucho Dejando tu like No olvides suscribirte Para llegar a la meta De los 100,000 suscriptores Y para que no te pierdas Nuevo contenido Muchas gracias por su apoyo Déjame aquí en los comentarios También Que canción le gustaría Que hiciera tutorial Para el próximo video Nos vemos en la próxima Muchas gracias